La niña más bonita Las flores más bonitas te las voy a regalar Las flores más bonitas te las voy a regalar Para que tengas una prueba de mi amor Así sabrás mi linda Trinidad Que te quiero mucho con todo mi corazón Y te daré mucha felicidad Porque tú has sido siempre mi adoración Por eso quiero llevarte al altar A recibir la sagrada bendición Trinidad, ay Trinidad Tu roja boquita quiero besar Trinidad, ay Trinidad Nunca morenita te voy a olvidar Trinidad, ay Trinidad Las flores más bonitas te voy a enviar Trinidad, ay Trinidad Contigo morenita me quiero casar Trinidad, ay Trinidad Y te haré tu casita a orillas del mar ¡Claro que sí, Poli! ¡Aguacadito! ¡Cumbia sabrosa! Para que goce Y te voy a dibujar en las aguas del manantial Y te voy a dibujar en las aguas del manantial Y te haré un collar con este y hasta el firmamento Y te haré un collar con este y hasta el firmamento Así sabrás mi linda Trinidad Ya soy un hombre de un noble sentimiento Por eso siempre te voy a llevar Conmigo grabada en el pensamiento Trinidad, ay Trinidad Tu roja boquita quiero besar Trinidad, ay Trinidad Nunca morenita te voy a olvidar Trinidad, ay Trinidad Tu roja más bonita te voy a enviar Trinidad, ay Trinidad Contigo morenita me quiero casar Trinidad, ay Trinidad Y te haré tu casita a orillas del mar ¡Ala! ¡Agua! Y este soncito lo goza Omar Jodillo y Jorge ¡Agua capito! ¡Agua capito! ¡Agua capito!